mensaje del papa francisco a los jóvenes del mundo antes de comenzar te invito a que le des me gusta al vídeo de esa forma nos ayudas a informar con motivo del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica christ es vivid el papa francisco ha dirigido un mensaje a los jóvenes del mundo en el que les invita a vivir con esperanza y reitera cristo vive y os ama infinitamente en esta nueva etapa de nuestro camino eclesial necesitamos más que nunca de vuestra creatividad para explorar nuevos caminos siempre en fidelidad a nuestras raíces subraya el papa francisco el papa francisco expresa que su deseo con este mensaje es reavivar la esperanza de los jóvenes cuyo fundamento para nosotros y para toda la humanidad es que cristo vive os lo digo a cada uno de vosotros en particular cristo vive y os ama infinitamente y su amor por vosotros no está condicionado por vuestras caídas o vuestros errores el que dio su vida por vosotros no espera que alcancéis la perfección para amaros animó el pontífice el papa francisco pidió a los jóvenes que invoquen cada día el espíritu santo y abracen esta gran misión testimoniar a todos la alegría que nace de la amistad con cristo antes de reiterar el llamamiento realizado en la jornada mundial de la juventud de río de janeiro al inicio de su pontificado haced lío hoy os lo pido una vez más haceos oír grita de esta verdad no tanto con vuestra voz como con vuestra vida y con vuestro corazón cristo vive para que toda la iglesia se sienta impulsada a levantarse a ponerse una y otra vez en camino y a llevar su anuncio a todo el mundo apeló el papa francisco recordando que el próximo 14 de abril se cumplen 40 años del encuentro de jóvenes en roma durante el año santo de la redención que fue el germen de las jornadas mundiales de la juventud el papa francisco les animó a contemplar a jesús vivo y rebosante de alegría vencedor de la muerte amigo que te ama y quiere vivir en ti por eso invoca cada día al espíritu santo que os hace entrar cada vez más en el corazón de cristo para que estéis cada vez más llenos de su amor de su luz y de su fuerza cuanto me gustaría que este anuncio llegara a cada uno de vosotros y que cada uno lo percibiera vivo y verdadero en su propia vida y sintiera el deseo de compartirlo con sus amigos si porque vosotros tenéis esta gran misión testimoniar a todos la alegría que nace de la amistad con cristo queridos jóvenes sois la esperanza viva de una iglesia en camino por eso os agradezco vuestra presencia y vuestra contribución a la vida del cuerpo de cristo y os pido que no nos falte nunca el desorden bueno que hacéis el empuje que tenéis como el de un motor limpio y ágil vuestro modo original de vivir y anunciar la alegría de jesús resucitado rezo por ello y vosotros también por favor rezad por mí concluyó el pontífice y y y y y y y y y